¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! ¡Hola! Yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiero decir que les pipo. Y estamos aquí porque... ¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! Hoy nos vamos a Guaranda, provincia de Bolívar. Vamos a conocer a Antonia y su familia. Ya pude armar el rompecabezas. Ya te volviste una experta en armar rompecabezas. ¡Qué bueno! De tanto que hemos armado juntos, ya todos estamos expertos en rompecabezas. Y ahora ya les gano en armar. ¡Estoy feliz! ¡Qué bien! Ya ves, Antonia. Tú ya estás lista para ingresar a la escuela. Sí, mi amor. Ahí vas a aprender muchas cosas y así tendrás más oportunidades en la vida. Papi, yo quiero aprender en mi escuela a jugar y divertirme. Ahí, Antonia. Vas a jugar, pintar y armar muchos rompecabezas. ¡Sí! ¿Escuchaste, Pipo? Qué importante es que los niños y las niñas, desde el principio, tengan apoyo en su educación inicial. Esto ayuda mucho en su crecimiento y desarrollo. Lo que aprendemos en los primeros años, te prepara para futuros aprendizajes. Como lo hacen la mamá y papá de Antonia, pueden armar rompecabezas, jugar, pintar, cantar. Así apoyan al desarrollo de sus hijos e hijas. Pero lo más importante es que a los 3 o 4 años, ingresen a la educación inicial. Y darles mucho cariño y afecto, que es indispensable para la vida. Bueno, ahora vamos a pintar, o prefieren cantar. ¿Qué quieren hacer? Pintemos. Yo te dibujo, mami. Y yo te dibujo a ti. Y el papi nos dibuja a ambas. ¡Sí! Recuerden que los niños y niñas menores de 5 años tienen derecho a la educación inicial. Como dijimos, juntas y juntos, ¡sí podemos! Plan Educativo del Ministerio de Educación. Aprendemos juntos en casa. Con el financiamiento de Unión Europea. Con el apoyo de Plan Internacional UNICEF. Educa contigo.